El próximo cabildo de Tampico estará integrado por 14 regidores de mayoría del Partido Acción Nacional y 7 de representación proporcional o plurinominales, que se dividen en 4 del PRI, 1 del Verde, 1 de Nueva Alianza y 1 del PRD. Los síndicos serán Francisco Javier Fernández García y Miguel Ángel Mozes Guzmán. Francisco Fernández es contador público por el Tecnológico de Monterrey, director general de las Novedades y fungió como regidor en la administración de Arturo Elizondo, donde coordinó la campaña Mano Dura a la Basura. Además fue tesorero y vicepresidente de la Canaco. Miguel Ángel Mozes es contador público, presidente de la empresa Mozes Seguros y Pensiones y fue candidato suplente a regidor en la planilla de Jesús Nader en el 2007. El primer regidor será Eduardo Eichelman Alexandre, gerente de Automotriz Fra La Avenida, licenciado en Administración y quien fue candidato suplente a regidor en la planilla de Jesús Nader en 2007. La segunda regidora, María del Rosario González Flores, empresaria del ramo gastronómico, de profesión licenciada en Derecho y actualmente presidenta interina del PAN en Tampico y exsecretaria general del Comité Municipal Albiazul. Tercera regidora, Emma de Silo Segura, maestra de primaria y licenciada en matemáticas, quien es actualmente jefa de sector número 20 de primaria en Tampico. Cuarto regidor será el abogado Ricardo Ramírez Pérez, quien fuera secretario del Ayuntamiento de Altamira con Juvenal Hernández Llanos y en 1998 participó como candidato al PRD a la Alcaldía de Tampico. Quinta regidora será Samanda Torrijos Rodríguez, de profesión contador público, actualmente gerente de compras de servicios especializados en mecánica diésel Torrijos. Sexta regidora, Minerva Larcón Martínez, de ocupación labores del hogar y representante de ventas de productos de belleza, ropa y zapatos. Ella fue candidata suplente de Héctor Marón a la Diputación Federal y presidenta de la colonia Esfuerzo Obrero. Séptimo regidor, Onésimo Antonio Molina Mesa, ingeniero industrial y de sistemas y propietario de Unisport Uniformes, miembro de Canaco y de CDTAM. Como octava regidora, Mireia Graciela Cárdenas Junco, de profesión médico cirujano partero con posgrado en medicina bariátrica y maestría en salud pública. Noveno regidor, es Arturo Narro Villaseñor, de profesión ingeniero en sistemas por el tecnológico de Monterrey y de ocupación empresario. Fue candidato suplente a regidor en la administración de Arturo Elizondo. Décimo regidor es Antonio Pizorosco, contador público y auditor, concesionario del transporte público y que entró a la planilla como representante del movimiento Francisco Villa, que lideró Ausencio ENG. La onceava regidora es Antonia Pérez Hernández, quien estudió carrera técnica de comercio, se dedica a las labores del hogar, fue fundadora del centro de capacitación para formar a la mujer en la fe y es miembro de Cursillos. Fernando Gutiérrez García es decimosegundo regidor, ingeniero civil, empresario contratista y director de servicios de tintorería rápida, fue director de obras públicas en administración de Arturo Elizondo. El decimotercer regidor es Mario César Elizondo Ocampo, licenciado en administración de empresas, actualmente subdirector de la empresa Servicios Técnicos Agroindustriales. Graciela Guadalupe Tobar Trejo, decimocuarto regidor, es licenciada en Derecho, con maestría y doctorado. Fue agente del Ministerio Público y funcionaria del Poder Judicial y Secretaría de Gobernación. Mañana les presentaremos a los regidores plurinominales que harán el contrapeso en el Cabildo. Telediario Cristina Gómez